Antes de comenzar con este video les voy a decir dos cosas, si llegan a notar el cambio de voces en los personajes, la razón se las dará al final. Y la segunda es de que les quiero recomendar un buenísimo canal de ASMRs Creepypasta, el canal le pertenece a Nene con Sentido ASMR, hace muy buenos ASMRs y está trabajado en una serie de Laughing Jack, así que no se lo pierdan y lo saludan de mi parte, comencemos. Vamos linda, no llores, te prometemos que no te vamos a hacer daño, simplemente estamos cumpliendo unas órdenes, no es nada personal. Vaya, por fin, pensé que no vendrían. Por un momento pensé que fracasarían en su misión. Eso no importa, el jefe las está esperando. Gracias Kakekau, ven, tú cuídala, yo voy a hablar con Jason. Tus discursos baratos no te van a salvar de esta, créeme. Y además, por más que lo intentes, no vas a poder escapar. Lo que gane o lo que pierda no es de tu incumbencia, simplemente hago mi trabajo, así que cierro la boca. Linda, Jason quiere verte. Tranquila, no te hará daño. Hola pequeña, te recuerdo tan hermosa como la última vez. Tranquila, siéntate. A ver, dime, ¿es cierto que Jeff reaccionó enojado cuando viniste conmigo la última noche? ¿Qué, cómo lo sé? ¿Qué Kakekau me contó? No, tranquila. Jeff tiene sus razones para protegerte y enojarse, pero quiero contarte algo. Sé que todos te dicen mentiras de mí, que yo he causado muchos caos y que soy el peligro, que yo soy el villano de esta historia. Pero no es así. Verás, hace trescientos años, había tres reinos. Pero actualmente solo existen dos. El tercero fue derrocado por una mala decisión. Verás, yo gobierno uno de esos tres. El otro lo gobierna Slenderman. Y el otro lo gobernaba mi hermano, Loving Jack. Pero, bueno, ya sabrás, ¿no? Bueno, te contaré. Hace años, Salgo, nuestro líder, se enamoró de una humana. Ella era rubia, de ojos azules bellos, y tuvieron una hija. Pero, la madre falleció. Y Salgo no pudo salvarla. Nos pidió cuidarla. Entre todos, los tres líderes tomamos una decisión. Que una mujer de nuestras tropas cuidara a la niña, como suya. Y, bueno, Loving Jack dijo cero. Pero, todos sabíamos que estaba demasiado loca en ese entonces. Después, yo propuse a Jill. Pero, era una caníbal, así que la descartamos solamente al pensarlo. Y, Slenderman dijo Lulú. Y, bueno, ella era muy buena. Ella tenía un talento para los niños. Cuidaba mucho a Sally y a Lassery. Y no dudamos que sería una grandiosa madre para ella. Y, bueno, en ese entonces, ella salía con Alex Jack. Y, bueno, ambos se encargaron de ella. Y, bueno, así fue hasta que la niña cumplió tres años. Bueno, ella hizo una tipo tregua. No, nadie quería lastimarla. Excepto a Jill. Verás, esa niña se encariñó mucho con Loving Jack. Pero, Jack, en ese tiempo, su corazón era demasiado frío. La niña pasó demasiado tiempo con Loving Jack. Y, bueno, tarde o temprano, su corazón se ablandó. Hizo que sus colores se volvieran. Y, pues, Jack puso una esperanza muy grande en esa niña. Tanto que la protegía de cosas tan absurdas. Se volvió como una muleta. Todos sabíamos que simplemente pasaría por una etapa. Pero no fue así. Loving Jack tuvo la... No quise ocultarla más. Se enamoró de la niña. Y yo simplemente estaba en contra. Le dije que el riesgo era demasiado. Yo sabía en ese entonces que Jill estaba profundamente enamorada de Loving Jack. Y, bueno, Jack simplemente no le interesaba a Jill. Y le dije todo esto. Él no se lo tomó bien. Se lo platicé a Slenderman. Y estaba de acuerdo. Ambos discutimos con Jack, pero... No quiso hacer caso. Desapareció con la niña. Y luego nos enteramos de que Jill casi la mataba. Y, bueno, todos buscamos a Jill. Se encerra en el pantano de la perdición. Y actualmente sigue ahí. Y, bueno... No causó más problemas. Después, la niña empezó a crecer. Y los sentimientos de Loving Jack hacia ella se hacían más y más fuertes. Eso no era bueno. Tratamos de hablar con él. Pero no, no quiso. Todos tuvimos la necesidad de llevarte a un orfanato. Te borramos la memoria. Lulu, Ben y Sally te dejaron. Después de eso... Jill empezó a buscarte. Y... Bueno... No ella literalmente. Sino... Sus esclavos. Esos niños que desaparecían. Las usaba. No los mataba. Simplemente... Su objetivo era esto. La fin ya que intentó hablar con ella. Fue demasiado terca. No quiso. Encerró a Jack en su propia caja. Y... Nadie sabe dónde. Lo dejó. Después un día la encontré caminando por el bosque. Y... La cambié por... Mi corazón. Y bueno... Mi hermano entendió que yo lo había encerrado. Que... Quedé con Jill para... Que lo encerrara. No jamás le haría eso a mi propio hermano. Y... Ya verás porque tiene un gran rencor. Jack hacia mí. Lo hice para protegerlo. No quería que lo volviera a alejar de mí. Después de eso... Slenderman... Dijo... Así. Mandó a Jeff a... Deshacerse de algunos niños. Y... Uno de ellos... Entró a tu hogar. Ya te había encontrado. Y... Simplemente... Jeff... Lo asesinó. La aventó... Una... Piedra... A la cabeza. Estaba en tu cuarto. La aventó... La... Piedra por la ventana. Le dio en la cabeza. Y lo mató. Jeff se deshacerse del cuerpo demasiado rápido. Y después tú te despertaste. Esa mirada que le diste a... Bueno... A Jeff... Simplemente al principio le desconcertó quién eras. Hasta que te recordó. Pero no te dijo nada. Porque sabía que correrías al riesgo y no... No... Le ibas a creer. Si le decías a la policía te creían loca. Después de eso... Yo me entré de parte... De Ben que... Jeff te visitaba mucho y que... Bueno... Que Ben... Me había contado que... Bueno... Que Jeff empezó a sentir muchas cosas por ti. Y yo sabía cuáles eran esos sentimientos. Después yo mandé a Leo. Y fue cuando lo conociste. Después de eso yo... Le di varios regalos de mi parte. Y... Le dije que... Pues... Que dijera que eran de su parte. Ya que no me recordarías. Y creerías que estaría loco. Y todo fue según el plan. Hasta que un día yo decidí... Que Bloody... Ben... Y Candy... Con Cero... Fuera a buscarte. Porque me había enterado... Que Jill ya sabía dónde estabas. Y después... Mmm... Ah... Jeff... Entró a tu casa. Por alguna razón... No sé por qué... Slenderman tiene algo en contra mí. Ya me encargué... De que... Que Kakao lo investigara. Pero hasta el momento... No sé. Verás... He intentado de todo para protegerte... Y apartarte del lado de mi hermano y de Jeff. Jeff simplemente sé que te ama, pero... Si... Sale contigo... Por todos lados... Alguno de los niños de... Jill... Los verá. Y... Jill sabrá exactamente con quién estás. Y... Por alguna razón se transformaría en Jeff. Y te asesinaría. Eso... Arruinaría todos nuestros planes. Y créeme, no voy a permitirme eso. No, querida. Por eso te pido... Que te quedes conmigo hasta que las cosas se arreglen. Hasta que desterremos a Jill... Que ya no te haga daño. Créeme. Hago lo mejor para ti. Dime... ¿Quieres quedarte conmigo? ¿O correrías el riesgo de... Perder tu vida? ¿Tú crees que esto que hacemos... Está bien, Candy? Lo hacemos para protegerla, Ben. Ben... Estamos haciendo lo correcto. Si tan solo Jill no fuera una caníbal celosa... Todo esto no hubiera pasado y... Los reinos irían en pie. No hubiera ocasionado la caída de los reinos. Por una parte tienes razón, mi querido amigo Ben. Pero... Por otra parte... También la culpa la tiene Lofinjack. Si no hubiera desaparecido... Jill no hubiera tomado el control de su reino. Y hubiera ocasionado... La caída de los reinos. Hola... Aquí... El Otter... A lo que voy... Que les dije al principio... Que si notaban un cambio en las voces... Es porque varios actores de voz... Les cambiaron la voz. En el caso de... Cristian Rosales... El actor de voz... De... Ben Drowned... Él está enfermo por unos días... Y hasta que se recupere... Yo estaré doblando su voz. Y bueno... Respecto al principio que les dije que les recomendaba... El canal de Neconcendido... Bueno... Este... Si estás viendo este video... De verdad... Gracias. Me has dado muchas ideas. Y la razón por la que ya no había hecho esta serie... Es porque no tenía ideas. Y vi uno que otro video... Y pues... Me pasé. Así que visiten su canal... Neta está muy bonito... Muy, muy bueno... Y si quieren... Que hagamos una colaboración... Juntos... Ya sea que le preste su voz... A la Finjack... O a Maski... Eh... Pues... Pues ya me lo hacen saber en los comentarios... Eh... Les recuerdo que... Este video va a ser subido al canal original... Hasta que se arreglen las cosas... Les recuerdo... El canal es temporal... Así que... Muchas gracias... Yo soy Oter Kasami... Y nos vemos.